¡Gracias! 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 Por bulería, que va cantando María y por bulería Más fuerte que la tristeza, son tres minutos de amor El valor de perderos, las estrellas de la sierra Cuando están cerca de mí, solo me queda decir Vaya usted con Dios, con Dios tristeza Que cuando están cerca de mí, solo me queda decir Vaya usted con Dios tristeza Cuando se levanta premito al día Que hay en el mundo gitano, que va cantando por bulería Que va cantando María y por bulería Más fuerte que la tristeza, son diez minutos de amor Los sueños que da el licón, las estrellas de la sierra Cuando están cerca de mí, solo me queda decir Vaya usted con Dios, con Dios tristeza Que cuando están cerca de mí, solo me queda decir Vaya usted con Dios, con Dios tristeza Que cuando están cerca de mí, solo me queda decir Vaya usted, vaya usted con Dios tristeza Que cuando están cerca de mí, solo me queda decir Vaya usted con Dios tristeza Vaya usted, vaya usted, vaya usted Vaya usted, vaya usted Si tienes un hondo penar Piensa en mí Si tienes ganas de llorar Piensa en mí Ya ves que venero Tu imagen divina Tu pármula Tu pármula Que que siento tan niña Me enseñó a besar Piensa en mí Cuando quieras Cuando quieras quitarme Cuando quieras quitarme La vida Yo no la quiero Para nada Para nada Me sirve Sin ti Si tienes ganas de llorar Por nada Si tienes ganas de llorar Niña Si tienes ganas de llorar ¡Gracias! 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 Las campanitas, primo de carmona La campanita Primo de Carmona Ay, 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 ay La campanita De Carmona No tienen Tan buen sonido Como Tienes En tu persona Ay, no tienes Tan buen sonido Como Tienes En tu persona Tienes En tu persona Tienes Tienes En tu persona Tienes 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 No, no. 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 No, no.